Unión Radio presenta Lecciones de la Biblia Como el Hijo de Dios Y de esa manera las personas puedan creer que Jesús es Hijo de Dios y tener vida Eso es lo que Juan dice en el capítulo 20 y lo viene resaltando para que nosotros lo tengamos como el propósito de ese libro Jesús como el Mesías Por eso en esta lección vamos a ver que Juan presenta varios testigos de Cristo como Mesías Entonces al estudiar esos testigos se puede afirmar que Jesús es el Mesías El primero de ellos para hoy domingo es el testimonio de Juan el Bautista En algunos versículos del capítulo número 1 del 19 al 23 propiamente Se narra esta ocasión en que algunas personas dirigentes del pueblo israel Fueron a donde estaba Juan bautizando Enviaron a sus mensajeros para hacerle algunas preguntas a Juan Y la pregunta era directa ¿Eres tú el Cristo? Y él respondió yo no soy el Cristo ¿Qué pues? ¿Quién eres tú? Dinos ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta? Y la respuesta de Juan siempre fue no, no soy Elías, no soy el profeta Pues entonces dinos quién eres Dinos acerca a ti mismo porque debemos dar una respuesta a las personas que nos han enviado Y Juan dijo estas palabras Yo soy la voz de uno que clama en el desierto Enderezad el camino del Señor Como lo dijo el profeta Isaías En el capítulo 40 de Isaías Del verso 1 al 5 se habla estas palabras Los reyes en la antigüedad Cuando iban a cierto lugar enviaban primero un mensajero Una persona que avisaba que iba al rey Y algunos otros siervos que preparaban el camino Para que no fuera difícil el transitar del rey De esa manera era como tener todo preparado De tal manera que cuando el rey llegue Todo a la orden O sea que enviaban como protocolo unas personas antes Y entonces así también estaba profetizado En Isaías que sucedería cuando el Mesías viniera Iba a haber alguien que prepararía el camino del Señor Y ese era Juan el Bautista Y él así lo dice Yo no soy la luz Pero si he sido enviado por Dios Para dar testimonio de la luz Y preparar la venida del Mesías Yo no soy el Cristo Yo a la verdad bautizo con agua Cristo Quien viene después de mí Bautizará en el Espíritu Yo no soy digno de desatar La correa de sus sandalias Juan dice Que el Cristo Que viene A él Era antes que él Juan dice Él viene a mí Pero él era antes que yo Porque Juan habla de la divinidad de Jesús De la existencia de Jesús De la eternidad de Jesús Cristo superaba a Juan Existía antes que él Jesús es el hijo de Dios Juan se limitó solamente a señalarlo como eso Como hijo de Dios Así que vemos en el testimonio de Juan Que él claramente dice Que él no es el Mesías Sino que era testigo del Mesías venidero Así que dentro de los testigos que vamos a encontrar en el libro de Juan Que afirman la divinidad de Jesús La existencia de Jesús El primero que encontramos es Juan el Bautista Previo al ministerio de Jesús Está el ministerio de Juan el Bautista Y él dice con claridad Yo no soy la luz Yo no soy el Cristo Yo solamente He sido enviado por Dios Para dar testimonio de él Para hablar de él Para dar a conocer su venida Así que Juan cumplió con esa misión Encomendada por Dios Preparar el camino del Señor